salen amigos ya vale pues vamos a ver ahorita de qué cuero salen más correas aquí le van a la gente de vida juárez o la gente de guasave vámonos que todo salga bien fierro fácil a la mano del machacas a ver vamos a ver machaquitas sigue buena bola el harry sigue está quemado el harry abajo amigos no hay raya para nadie cambio de saque empezó entretenida empezó entretenida la caridad amigos salen a unos en claro el machaquita delante claro vino claro vino saludos a compardilla de pareja del castillo vámonos y sigue ya la verdad el harry no que bueno para agarrar viado y salió la primera raya amigos pues rayado el harry y del machacas Cayos, Yaguachir, Los Olivos y Salsa Lacayitin forman 1-0. ¿Está buena la bola? Ya cuando empieza a hablar del Machacas, cuidado porque es peligroso, ¿eh? ¡Ah, Chapo! ¡Chapo, Vendimias! Bueno, vuelva por el medio del Machacas. ¡Mmm! ¡Saque por el medio! Fácil a la mano del Machacas. ¿Sigue? ¡Sí, buena bola! Se le fue la raya al Machacas. Saludos desde Reynosa, dice el compa Fabián. Saludos. Saludos desde Reynosa, dice el compa Fabián. Saludos. ¡En la pura oreja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso cuando está haciendo la oreja, lo vele todavía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos a la gente de Tosalivampo. Vámonos, saludos. A toda la gente que está en línea. Un acero, amigos, arriba al Harry de Machacas, va empezando la cariada. Y está buena la bola. Hay una dejadita el bombas. ¿Viene recio el saque, amigos? No quiso cambiar de balón. Lo tiene más calado. Una bola. ¿Tira un bola por el balón o qué? Saludos desde Houston, Texas. Saludos, amigos. Y ya no. Creo que no. No ha jugado el orejón todavía. ¿No va a jugar? No, no va a jugar. No, no va a jugar nada. No, no va a jugar nada. ¿Mala combina? Y está buena la bola. Gracias, compa. Sergio Peña. Y es que no hay donde acomodar. Es que está una pared de aquí a este lado. Está un expendio. De aquí es la mejor parte donde puedo agarrar. Chiquita la cancha. Es un canchonón. ¿Cuál chiquita? 11 por 10. Cada cuadro. ¿A cuánto pusieron la retino? Buen saque. Sigue. Facila las manos del Bombas. Vamos a ver. Y fue raya, amigos. Del Bombas y el Axel. Buen tiro del Bombas. Se emparejó la cariada. Salsa la callita. Y callos y aguachilos. Los olivos se informan una a una. Malas a malas. Buen saque. Les recuerdo que estamos, amigos, en Villa Juárez, Navolato. Tenemos el mar. ¿Cuándo está el mar aquí, güey? ¿20 minutos? Sí, es un minuto. Unos 20 minutos. Una a una. Vámonos. Sí, sí, yo creo que es por la panorámica. Que se ve chiquita. ¿No piso el Harry? En claro, el Harry. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Buen saque el Harry. Sigue. Ya le agarró el Machacas. No, está fuera la bola. Buen saque. Y le entró el saque al Machacas, amigos. Fue Raya del Bombas y el Axel. Salsa la callita. Y callos y aguachilos. Los olivos se informan. Dos, una. Se van arriba. Muy pasada la bola. Vámonos. Vámonos. Están fríos, están fríos, están fríos, todavía los cuatro. Buen saque. ¿Él la va a marcar? Estaba. Estaba quemado abajo en Harry. Estaba quemado abajo en Harry, pero es parte de la jugada, amigos. Los jugadores se tienen que dar cuenta. La gente le pide de afuera y no vale. Ahí depende de los jugadores. Vámonos. Dos, una. Arriba del Bombas y el Axel. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? Dos, uno. Ganando los plebes, güey. Sí. A ver, hay mucha gente allá. Está buena la bola. Está buena la verga. Está buena la verga. La bola parece que cayó adentro, amigos. Ey. No te entiendo, loco. La gente si hubiera estado afuera, la gente de volado hubiera dicho afuera. Pero está buena la bola, amigos. Ya la dio el vedor. La gente no dice. No, pues es que cómo van a decir, pues si van a caer yo, güey. Harry, Harry, Harry. Es parte del show. Sigue. Buena combina. Fácil. Y fue el Raya, amigos, del Bombas y el Axel. Cayo Yahuachira, Los Olivos y Salsa La Cayita informan. Tres, una. Ahogados y cayos y si ganan, ¿qué verga les va a dar? Mande. Sigue. No, buen, claro. Es muy atrás el Bombas y ahora, sin jugar. Ya se nos va a tomar. Cayos de hacha y ahogados. ¿Qué verga les va a dar mañana si ganan? Un cocido. Buen saque por el medio del Harry, amigos. Fue Raya, Salsa La Cayita y Cayo Yahuachira. Los Olivos informan dos a tres. Les recuerdo, amigos, que aquí en reglas de cariadas de voleibol, el vedor no puede dar, si está quemado no puede marcar una bola. La tienen que pedirle a los jugadores. Igual si se quema, tienen que pedirla. Y buen saque del Bombas, amigos, atrás del Machacas. Fue Raya. Salsa La Cayita y Cayo Yahuachira. Los Olivos informan cuatro a dos. Arriba el Bombas y el Axel. No pasa. Cuatro a dos. Arriba Bombas y el Axel. Sigue. Sigue. Agarra la machacón. Buena bola del Bombas. Ay, madre. ¿Cómo chingan? Marcándole. Apágalo, loco. ¿Qué quiere, bacalola, güey? Eh. Pues si lo está tirando, puede que le quiere calar por la raya. Le deja mucho boquete. El Harry, güey, también. Para eso puede tirar el culón. Déjalo jugar, loco. Ya sabes que si le dice uno... Apágalo, 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 güey. Ey. Ándale, ándale, ándale. Ándale, pues. Ándale, ándale. Ahí está mandando un saludo. Un saludo para el chivo. El equipo dice que le manda el toro. Pinche chivo ese. Que somos varios los que lo hacemos. Vámonos. Cuatro, dos, amigos. Arriba el Bombas y Axel. ¿Qué es el 6, güey? Buen saque. Sigue. Le está haciendo daño el Bombas al Machacas con el saque. Y ya no. Suspende. Eso es que si la paras, tienes que pararla para pedirla. Y si no, te la dan. No, 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 no. Y buen saque por el medio del Harry. Salsa la callita y callos yahuachiles. Los Olivos informan el marcador. 3 a 4. No está peleando, hombre. Vámonos. No pasa. Saludos para la gente de Baricueto. Como no, saludos a todos mis amigos por allá de Baricueto. Bien, claro en Machacas. Pasen la manual, Harry. Sigue. Y fue raya del Harry. Salsa la callita y callos yahuachiles. Los Olivos informan el marcador. 4 a 4. Caridad pareja. Vámonos. 4 a 4. Le está haciendo daño el saque por el medio del Harry. Y le entró el saque al Bombas. Callos yahuachiles. Los Olivos y Salsa en la calle. Te informan. 5 a 4. Arriba el Harry. Sigue. Sigue. Ya lo levantó el Machacas. Sigue. Sigue Se le fue la raya al machaca otra vez Le está pidiendo comida al Harry Que se la pegue dice Y él también llega Un poquito más para allá 5-4 arriba del Harry y el machacas Saluditos para Mingo Vásquez Amigos, el máximo impulsador del deporte Allá en Ahome Le mandamos saludos Nuestro amigo Mingo Vásquez Saludos a la gente de Apatzingán Saludos amigos Buen ganchito por el medio del machacas La red Está como a 2.65 Más o menos Vámonos Buen saque, sigue Y fue raya amigos Del Bombas y el Axel Salsa la callita Y calla el aguachil Los olivos informan 5-5 Se emparejó la cariada Soy alemán parador Un chingo Fácil 5-5 Cariada muy pareja Amigos Prácticamente están jugando Al error Los dos cuadros 5-5 Malas a malas Está afuera el saque La pasamos del primer puente Nos fuimos de paso Así como 100 metros Agarramos Y nos tuvimos que regresar La cariada Ahí un ladito del puente Está una balada La otra es que venimos Siguiendo un buen Un pura Buen saque por la raya Del Harry amigos Salsa la callita Y calla el aguachil Los olivos Informan 6-5 Arriba el Harry Y el Machacas Les recuerdo A qué lado Está Harry Y Machacas En este lado Están Bombas Y Axel Guasave Contra Está la gente Muy en la raya Ahí Y le entró El saque Al Axel Calla el aguachil Los olivos Y salsa la callita Informan 7-5 Arriba El Harry Y el Machacas Malas a malas Sigue 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 La loco Esa Estaba malo El levante del Harry Pero Los jugadores Tienen que parar La bola Tienen que parar La pelota Los jugadores Y entregarse El albedor Y el va a decir Si estaba mal o no Sigue 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 Gracias por ver el video. 7-5. Fácil a las manos del Axel, vamos a ver. Sigue. Y se pasó el Harry en la combina, fue raya del bomba hacia el Axel. Cayo, yaguachile, los olivos y salsa de la cayita informan 6-7. Un punto de diferencia. Ya le agarró el Axel. Sigue. Sigue, buena bola del Harry, una mano. Sigue. Y fue raya, amigos, del bomba hacia el Axel. Salsa la cayita y cayo, yaguachile, los olivos y forman 7-7. Se emparejó la careada. Lástima de levantar el Harry a una mano. 7-7. Saludos, Campo Ricardo. Saludos. Saludos. pero dice que allá hay caídas sigue ay cómo la va a parar qué pasó bola muerta bola muerta amigos es que esa regla de querer tener que parar la bola está medio están pidiendo quemada y de machacas pero es que es el problema si paran la bola cómo van a parar la bola pues entonces está medio rara esa regla pero y se equivocaron amigos y fue raya amigos del bombas y el axel salsa la callita y callo de huachil los olivos informan marcador 0 7 ya cambiaron el bombas y el axel 0 buenas para el bombas y el axel 7 malas para el harry y el machacas vámonos una bola al machachas el tiro está jugando el charro con el tiro está pasable está pasable está buena la cariada 200 estrellas apenas no 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 me están dejando abajo hay que mandar estrellas amigos hay que llegar a unas 3000 estrellas vámonos 7-0 se le soltó la bola y al axel por poco y la pepena bien el harry ahí cada cuadro mide 11 por 10 amigo 11 de largo por 10 de ancho red 2 65 2 70 por ahí buen saque del bombas sigue muy lejos ya la agarró y fue raya amigos del bombas y el axel salsa la callita y callo de huachil los olivos informan una 7 una buena para el bombas y el axel 7 malas para el harry y el machacas y el chico no pasa y que el flobo ajo 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 Se avivó ahí No pasa En Guasaba se marca diferente amigos El vedor, tú le pides al vedor Si está bueno o mala Él decide, es la marca Sin tener que parar la pelota Aquí es diferente, aquí tienes que Matar el balón para poder pedir una bola ¿Cómo le anda haciendo el bomba? ¿Dónde? Tiene tres días que come pingüinos submarinos ¿Qué puede ser los braques? ¿Qué puede ser los braques? Qué buen tiro ese Muy buen tiro el machaquitas Es la especialidad del machaquitas Es el tiro en el medio ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¿Qué está afuera? Eso me gusta Ya le agarró el axel Vamos a ver Y fue raya amigos Del bomba hacia el axel Cayo, yaguachira, los olivos Y salsa, la callita informan 2-7 No, no va a jugar nada El orejón amigos 2-7 Muy bonita caridad Estamos viendo De alta tensión Es una bola el machaquitas Yaguachira, los olivos 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 No hay nada diselvedor amigos. Tiro por el medio. Al Harry no le van a ganar. No hay nada diselvedor. Pasada la bola y el Harry. Estaba esperando la punteada. Les recuerdo amigos que estamos en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, México. No hay nada diselvedor. 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 Ya le agarro la bomba fácil a las manos. Y fue Raya amigos. Y Bombas y el Axel. Salsa la callita y Cayos y Aguachira y los Olivos informan 3-7. Tres buenas para el Bombas y el Axel, siete malas para el Harry y el Machacas. No encuentra claro Machacas, lo están moviendo mucho con el saque y está buena. Saludos Campo Miguel, hasta Deleno, California, saludos, vámonos, 3-7, está afuera. Fácil, otra buena pasada del Harry adelante, ya lleva dos. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada, no hay nada, está pidiendo quemada el Harry del Axel. Es el balón el que pegó en la red, amigos, está tirando muy atrás. Está enojado el Harry con el Vedor, amigos. Que no te presione, que no te presione Vedor. Lo está presionando demasiado, ya que le marcó una bola hace rato. Buen clarito el Machacas, puro relojeo. Te lo presionan y marca cualquier pelejada, pues así. Es el Vedor dicen que era un perro, Toro. Ese es el Vedor. ¿Si lo conocen? ¿Cómo le dicen? Pitufo. Si, yo lo sé. El Pitufo. El Pitufo. Vámonos. Vámonos, 3-7. No pasa la bola, amigo. ¿Cómo ha perdido saques el Harry? Anda muy presionado Harry, la mera verdad. Lleva tres, cuatro saques seguiditos perdidos. Cuatro, cuatro saques. Un buen saque, sigue. Un buen clarito el Machacas. Desde anterior lo miró. ¿Para de aquí? No, eso es sus países, loco. Vamos a ver, hombre. Vamos a ver, mamá. Vámonos. Vamos a ver. ¿Qué dice el compa Guasave? Que jugaron un cariadón Vicente Fernández y Antonio Aguilar Y se largó 15 veces Y se salieron porque le dieron calambre A los dos al mismo tiempo No se aguante ese compa Guasave Que va ¿Tres o cuatro llevan ustedes? Tres Tres siete arriba Bombas y Axel Van 40 minutos apenas Buen saque Sigue Ya le agarró bombas Vamos a ver Buena combina Sigue, sigue Buen claro del Harry Quirúrgico Con ese claro del Harry En otra vida Hubiese sido cirujano Es más agarrador Arrancó la voz Arrancó la voz Sigue Sigue 3-7, 3-7 3 buenas para Bombas y Axel 7 malas para el Harry y el Machacas Buen saque Que bárbaro, que saque Llevaba lumbre Y fue rayas del Harry y el Machacas Salsa la Callita y Callos Yahuachil Los Olivos informan 0-3 Buenas a buenas Ese saque era quebraderos Vámonos, 0-3 Buen saque por el medio del Harry Que bárbaro, dos saques Llevaba Callos Yahuachil Los Olivos y Salsa La Callita informan 3-1 Se acerca el Harry y el Machacas Harry lleva como unos Que serán, 6 saques metidos Está afuera el saque Gracias compa Lucio Gracias viejón Está afuera Buen saque del bombas amigos Le entró el saque al Machacas Salsa la Callita Y Callos Yahuachil Los Olivos informan 4-1 Muy feo se viene moviendo el saque Muy en claro el Machacas Buenas a buenas 4-1 arriba Bombas y Axel Buen saque Buen saque Muy pasada La comina alcanzó a puntearla Y el bombas Fácil a las manos Fácil a las manos Y de una Pasaron amigos Salsa la Callita Y Callos Yahuachil Los Olivos informan 5-1 Arriba Bombas y Axel Fácil a las manos Del Bombas Y fue Raya amigos Salsa la Callos Salsa la Callita Y Callos Yahuachil Los Olivos informan 6-1 6-1 amigos La Cariada Arriba Bombas y Axel Fácil Otra bola del Bombas Muy bien se pasó Vamos a pasar de una el Harry Y ya la agarré Bombas Y fue Raya amigos Salsa la Callita Y Callos Yahuachil Los Olivos informan 7-1 Se va para el Bombas y el Axel Salió la Novia 7-1 A un punto de ganar Esta Cariada amigos Bombas y Axel Vamos a ver Vamos a ver Que hay no Gracias Socorro Quiñones Gracias viejón Al parecer ahí el Machaca Se lastimó la rodilla Se lastimó la rodilla Saludos al Chimbo y al Dani Hasta Fresno ¿Quién? Chimbo y Dani Saludos al compa Chimbo y Dani Hasta Fresno Ahí le mandamos saludos viejón Estamos esperando que se recuerde Están esperando que se recupere ahí el Machacas. Cuando se cayó ahí, se aventó. Estuvo hinchada, güey. ¡Eh, Machacas, ya! ¡Vente en la casa! ¡Ya, agarra el minero, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Otra vez, ya! ¡No hay gangamento cruzado, güey! ¿Y Chavo? ¿Y Chavo de dónde, güey? ¿Qué? Están esperando el machaca que se recupere según se lastimó la rodilla, qué conveniente de 7-1 La rodilla La rodilla La rodilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!